Chicos guapos como están? Pascual y pues 6 de la tarde, que tal eh? Cómo me las ganas? Tengo miedo la verdad, tienes que ir a la cama, a ver, ahorita les voy a contar No, de veras, tiene un poquito sabor dulce, ahora el bonito y ya nada más únicamente Hola, hola chicas y chicos guapos, como están? Adivinen que? Hoy es día lunes, estamos en el segundo día de Pascua y pues estamos iniciando este vlog a las casi 6 de la tarde Qué tal eh? Cómo me las gasto? Pues es que resulta amigos que el esposo está libre, es día festivo Así que todo mundo está digamos libre y pues estuvimos despertándonos tarde, bajándonos a desayunar con tranquilidad Y todo esto, así que llevamos un día bien tranquilito Y este, pues a mí me tocó hacer hace rato mis ejercicios y apenas estoy terminando de hacer la comida amigos Pero quería iniciar el vlog para que no se pasara otro día sin saludarlos Y pues no, no, que no pase mucho tiempo sin que haya otro vlog El día está bien bonito, pero ahora sí, contrario a toda la semana que tuvimos unos días súper calientitos Hoy hace un poquito de frío, sobre todo que ya nos habíamos acostumbrado a más de 20 grados Hoy hacen como 11, una cosa así, y salimos y ¡urrr! frío Pero está bonito, les voy a enseñar Vean qué bonita está la tarde El esposo dice que llovió ayer y yo dejé mis estos afuera Pero pues ya con el solecito, por lo menos ya se secaron Y vean ya está creciendo las hojas verdes Yo estoy muy emocionada porque pues cuando se pone todo esto así verdecito Pues ya le da también otro toque Y pues ya los días bonitos con sol, azules y despejados Pues nos dan otro ambiente totalmente Estoy cocinando bollito amigos Que voy a hacer con noodles Voy a hacer con pepino y con estas, ¿cómo se llaman? A ver si los voy a enseñar Estos que tengo aquí se llaman sugar snaps Pero no me acuerdo cómo se llaman estos en México Pero pues ya, ya están cociditos Están muy ricos Muy ricos, crocantitos Y le voy a poner también Pues un poquito de afocado o aguacate Palta, como la quieran llamar Y este, pues para comer un poco más saludable Yo no tendría que comer pasta Pero voy a servirme un poquito Pero mi plato en su gran mayoría va a ser una ensalada que me encanta Así que, pues así estoy tratando de comer un poquito más variado Por aquí ya le voy a agregar esto Y ya prácticamente le he bajado Me olvidé de comprar de esos germinados de trigo Estos llevaban germinados de trigo Pero pues ya ni modo Ahorita ya con el afocado y los pepinos Bueno, ya se va a compensar Esta receta me encanta Ya se los he enseñado Son estos que consigo en el Albert Heijn Betawi De esta marca Samasaya Y pues es un plato indonesio Súper rico Así que, pues ya lo saben No sé de qué sean los condimentos Así no les puedo pasar el dato completo Amigos, ya no les enseñé la comida Ya teníamos tanta hambre Que ahora sí Devoramos Jambamos Atacamos la comida literalmente Pero bueno Ya estamos aquí terminando la tardecita Muy a gustito Ya por último Ya vamos a ver una película El esposo y yo Las hijas andan por acá Véanlas Y que voy a ver una película Amigos Que ni me acuerdo cómo se llama Voy a tratar de buscarla Y se las voy a poner por aquí Y ayer la estaba empezando a ver Pero ya he terminado tan cansada En las tardes Que empiezo a ver un poquito Y me quedo dormida Y este Pero me encantó Porque tenía muchos paisajes De Italia De Roma En específico Y el esposo y yo Visitamos Roma Hace ¿Cuántos años el esposo? Como nueve años Antes de que Valentina naciera Nos dimos una escapada De incógnitos Por allá Nos fuimos Sin avisarle a nadie Ni contarles Y fue una paseadita Bien bonita Siempre le he dicho al esposo Si yo fuera de unas millonarias De esas excéntricas Agarraba un avión Para irme a cenar a Roma Y regresaba otra vez Porque nos encantó Súper romántico Pintoresco Bonito Roma tiene su toque Roma tiene su toque Así que esta película Tiene muchos paisajes De Roma Así que me voy a poner a verla Con el esposo ahorita Se las voy a dejar por aquí Por si les interesa O quieren echarse un ojito Espero que esté buena Si no No me echen la culpa Y otra que les quería recomendar Que me pareció súper interesante Es una serie Pero es apenas la primera temporada Se llama Poco Ortodoxa La empecé a ver Me atrapó Y la verdad es que me dejó pensando Emito O evito Mi opinión Porque a veces Mis opiniones Son un poco fuertes Y ahí La gente No lo soporta Pero este Veanla Yo creo que Les va No a gustar Porque pues No es algo así Bonito Pero les va a parecer Algo interesante Voy a ponerme a ver Con el esposo Esta serie Porque después Él se va a ir a correr Y pues Vamos a aprovechar Un poquito Antes de que El día de hoy Se haya acabado Buenos días amigos Ya son las 10 de la mañana Del día siguiente Hoy es día Martes Y pues Vamos a comenzar El día con un juguito La verdad es que Yo nunca he sido Muy de los jugos verdes A mi me gusta más El de zanahoria Betabel Y todo eso Así que estoy Muy curiosa De como vas a ver esto Así que Es uno para el esposo Y otro para mi Me estoy iniciando En esto De los jugos verdes A ver que tal Nos cae Y a ver si nos gusta Claro está Estoy aquí con mi cara De recién despertada Bueno recién bajamos Pero ya me desperté Desde las 7 de la mañana Con esta niñita Estoy buscando Una cucharita De palo Porque a mi No me gusta Mover ciertas cosas Con cucharas así De metal Menos los jugos Así que Ay que horror Amigos Estoy atravesando Por mi periodo Y ahora sí Muy contrario A la semana pasada Que tenía un Este Cutis Resplandeciente Hoy me salieron Un montón de granitos Pero Abajo de las cejas Ustedes pueden creer Y me duele Por aquí tengo uno grande Y por aquí me salió otro Ah El esposo Les quiere enseñar Esposo Dime a que tal sabe Como cerveza No De veras Tiene un poquito Sabor dulce O algo Porque le pongo Manzana verde Pero está medio No sabe tan bueno A ver voy a probar Tengo miedo La verdad Tiene espinaca Manzana verde Apio pepino Y un poco de jengibre Así que Vamos a A ver A ver Te les voy a contar Otra cosa Veamos Salud No está nada mal ¿Quieres probar? Así les muestras a ellos A ver A ver A ver Que tal sabe Una probadita ¿Yo? Ajá Agárralo Y probalo Aquí mira Con una cucharadita Mira Bueno Con un popotito A ver si le gusta Valentina Les cuento Que ya llevo Desde Ya son las 10 de la mañana Y llevo 14 horas Que no he comido nada Así que también Me estoy iniciando Un poquito En esto del ayuno Intermitente Que no se me hace Muy difícil Porque aquí Comemos a las 6 Y digamos que A las 6 del otro día Ya son 12 horas Y pues imagínense Si comes a las 7 Pues a las 7 Ya tienes otras 12 horas Y ya nada más En lo que preparas Tus alimentos Te lo llevas tranquilo A mí no me da hambre Así que Muy bien No está tan mal No Otro poquitito Anda Otro poquito Bueno Por lo menos Lo probaste Fíjense que estoy Haciendo otra vez Unos frijolitos Ya los estoy Remojando Porque en la tarde Quiero hacer un guiso Con carne de res Ya tengo por aquí Los frijolitos Remojados Y por acá Tengo mis semillitas De Páprica Porque quiero empezar A hacer Mis Mis experimentos Para ver si puedo Hacerme un pequeño Huertito En el interior De mi casa Y otros fuera A ver que tal Me va Y que más Estoy haciendo Amigos Varias locuras También estoy tratando De sacar Raíces A esta A esta lechuga Apenas Lleva dos días Así que Así que Está Por ver si lo voy a lograr Aquí ando Ocupada En mi cocina Y en esta Cuarentena Me dediqué en la mañana A limpiar Todo Después tengo que meter Estos trastecitos Todo está Reluciente Brillando Rechinando Este lado también Me gustaría tener más alzado Claro está Pero con mi Pequeña hijita Pues no me dejé Estaba Aquí la tenía Dibujando Y aquí en la luz De la ventana Rico Y pues bueno Pues ya Me llegó la hora Ahora a mí De hacer mis ejercicios Ya me voy a Este A poner mi Mi televisión Con mi serie De ejercicios Que creo que este día Va a hacerlos Valentina conmigo Así que La estoy esperando Y a ver Qué tal Nos va Este día Ya Te salió un poquito El sol amigos Pero está Medio nublado Amigos Estoy a la hora Del estrés Total Si no Pregúntele A mi familia Esposo Estoy a la hora De la cocinada Ya se me hizo Un poquito Tarde Tuve que salir A hacer unas Compritas Rápidas Y pues ya Se me hizo tarde Para Para cocinar O No tan tarde Pero más tarde De lo que hubiera querido Pero mira Voy a cocinar Un arroz Vean ustedes El arroz Que me sobró Es prácticamente Nada Pero no lo Quiero tirar Así que Estoy haciendo Unas verduritas Es de ajo Es calabacita Y un poquito De páprica Únicamente Para agregar Se lo hace Poquito de arroz Y que se lo coman El esposo Y Valentina Ya ven que yo No como ya Mucho arroz Por acá Tengo unas zanahorias Y acá ya tengo Mis frijoles Es que No saben No sé Qué Es lo delicioso Que quedaron Les puse Un poquito De ahí De carnicita Como pueden Ustedes Ver Y esto Es lo que vamos A comer El día De hoy Miren Ya le puse Un poco Las verduras El arroz A las verduras Y ya Así ya Va a alcanzar Un poquito Más para todos Aparte De que lo sabro sean Y queda Más saludable Y saben Que me gusta Ponerle Además De todo Esto Ya que Está aquí Bien Integradito Y todo Calentito Le voy A Quebrar Un huevo Aquí Y no saben Qué delicia Es así Como Tipo Arroz Chino Pero A mi estilo Mexicano No Ya tiene Ahora El huevito Y ya Nada más Únicamente Revolverlo Y Entonces No sabrín Qué Rico Queda Este Arroz Amigos Ya estamos Por aquí Acabando La comida No saben Qué Lata Ha sido Ya Creo Que Ya Vamos Para Semana Y Media Que Camila Está en Una Etapa Que No Quiere Comer Nada Amigos Nada Unos Días Parece Que Todo Regresa A la Normalidad Y Quiere Comer Y Otros Días No Quiere Probar Nada A no Ser Que Le Ne 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 Me Ne Ne No Lo Lo Unico Que Me Lo 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 Unico Que Me Consuela Es Que Creo Que Los Niños Atravisan Siempre Como Por Fases Yo Me Acuerdo Que Valentino Atraviso Por Una Fase Así Y Cuando Menos Vi Ya Se Arregló La Cosa Y Empezó A Comer Unas Cosas eso sí, unas cosas prueban y después ya les dejan de gustar y prueban otras y les empiezan a gustar otras cosas y pues espero yo que sea una fase y que pronto se le quite eso y vuelva a comer otra vez porque si no me preocupa un poco, no es que no coma nada pero a la hora de la comida las cosas que normalmente le gustaban pues ya no las quiere ni ver hasta hace muecas así de ¿qué es esto? como si le estuviéramos sirviendo ¿qué o qué? hicimos en el fin de semana pues asado aquí en el jardín y todo, estuvimos muy rico, tranquilitos y aquí en casa ¿no? y ese día agarraba así los pinchitos de pollo y se comía todo lo que le servimos así que ese día yo creo que sintió que estábamos a gusto en la armonía familiar otro ambiente y se animó pero en esas hemos estado amigos yo creo que voy a dejar el vlog del día de hoy aquí ah por cierto ayer les conté de la serie esta poco poco ortodoxa y les dije que creo que era una serie ¿no? pero no estaba viendo que era solo una temporada no sé si van a sacar más temporadas a mí me encantó ya se los había dicho ayer ¿verdad? pero este veanla amigos veanla es una buena serie es muy interesante y este pero desgraciadamente muy cortita creo que tenía seis capítulos una cosa así súper ultra chiquita que nos dejó a todos picados con ganas de saber qué fue de ella pero ya les mando un besote un abrazote espero que estén pasando esto de la mejor manera posible ya nos estamos viendo en mi próximo video que espero yo sea muy pronto esta semana antes de que acabe porque ahora sí me tardé normalmente pongo videíto los lunes o los martes pero ahora sí el sábado que se suponía que tenía que filmar un vlog pues decidimos pasar ese esa este ay ¿te mordiste esposo? este esa tarde familiar con el asado en la casa pues tranquilos sin estar grabando nada a veces también apetece estar tranquilos y y pues juntos ¿no? y pues por eso no hubo vlog el lunes pero aquí seguimos amigos eh tratando de que pasar lo mejor posible pues esta esta cuarentena les mando un besote y ahora sí adiós diles adiós 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 Camila adiós no 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 no